FIORELA DE VOTO Bueno, súper contento de poder traer un título mundial a casa, ¿no? En parte se debe esto a mis auspiciadores y a mi familia que siempre está apoyándome, ¿no? Y obviamente a la prensa que está siempre pendiente de los títulos del deporte de la tabla, ¿no? Ya no es una novedad que un tablista nacional esté pues en lo más alto, ¿no? Cada vez son muy respetados y a nivel internacional. Bueno, tratamos de siempre estar entre los mejores del mundo. La tabla es un deporte que viene trayendo bastantes títulos al Perú y eso se ve gracias a apoyo de IPDN. Ahora, tú terminas la competencia en Los Bolivarianos, donde al final ganas la medalla de oro. Terminas la competencia, cuéntame si fue así, porque fue lo que nosotros... Más o menos entendimos. Entendimos y escuchamos en la relación de Karen Sierra Alta. Terminaste, te entrevistaron... Y chau. Chapaste tu taxi al aeropuerto y a China. Sí, en realidad fue todo apretado porque terminé la serie y yo pensé que íbamos a acabar un poco más temprano la final, según lo que había programado. Pero no, acabó como, creo, dos de la tarde. Que estaba programada de inicio a la una, más o menos. Sí, tenía que estar a las ocho en el aeropuerto, tenía que pasar a recoger mi pasaporte a las máximo a las cinco de la tarde en la bajada de China. Hacer mis tablas, cambiar de tablas, porque la tabla que tenía en Punta Roca no era una adecuada para China. Tenía que volver a hacer mis maletas, mis tablas, todo, llegar a la casa y partir rapidísimo. Así que todo fue súper apretado. Encima llegué al aeropuerto, mi vuelo salía a las doce. Subimos al avión, el avión tuvo que regresar por un problema, aterrizó. Al final salí como a las seis de la mañana el otro día. Me pasé todo un día. Todo un día. Antes de hablar de lo que pasó en China, ¿qué te dejó esta competencia aquí, en casa? Tú nos habías dicho que finalmente la decisión era correr en Punta Hermosa, que a ti te hubiese gustado que sea en Huanchaco, pero que igual te acomodaba la playa porque ya la conocías. ¿Fue, digamos, un poco complicada la tarea frente a los otros competidores? Bueno, en realidad yo creo que todo campeonato es complicado. Si estás, o sea, todos los que corren contigo tienen un nivel muy bueno, por algo están dentro de la competencia, en el ranking. Punta Roca es una ola bastante fuerte, que a mí se me acomoda muy bien. Me gusta correr olas grandes, olas fuertes, así que no tuve mucho problema en cuestión de olas, ¿no? Pero sí un poco en cuestión de ir marcando la diferencia con mis contrincantes porque todos tenían un nivel fuerte, ¿no? ¿Quién fue el más difícil? Más complicado. Bueno, el más complicado fue, bueno, nuestro crédito nacional también, Juan José, que lo tuve bien cerca, detrás de mí. Luego vino Ronald Reyes, que tuve una profesional bastante buena también. Corrígeme, ¿hay un momento en el cual Juan José iba y tú adelantas la ola y Juan José se tenía que aguantar? ¿Fue así? ¿De repente me estoy equivocando? Claro, es que estábamos, estaba primero yo, Juan José segundo y tercero el ecuatoriano. Entonces Juan José se fue a marcar el ecuatoriano y yo iba detrás de Juan José por si entraba uno a ola buena, porque faltaban como cinco minutos. Si es que yo dejaba a Juan José irse a marcar solo al ecuatoriano, si venía uno a ola buena, obviamente Juan José le iba a agarrar. Entonces por ahí que me podía pasar. Entonces mientras él marcaba al ecuatoriano, yo venía detrás tratando de... Y tú le dices, déjame, ya la ola es mía. Claro, porque al final bajé la ola y Juan José la comenzó a remar, pero la grité. Si bajaba la ola iba a cobrar interferencia y podía irse fácil al último puesto, ¿no? Pues el tema de estrategia, claro. Igual somos dos peruanos, pero en el agua, de hecho, vamos peleando por el primer puesto y al final dentro del agua somos compañeros de lo que quieras, pero hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto, pero obviamente todos quieren ganar, ¿no? En un momento determinado hay que tener un poquito, pues, de egoísmo si se quiere decir la palabra. Claro, si se quiere decir así, claro, obviamente. Ahora ya, el campeonato mundial. ¿Viajabas con la consigna, quizás, de conseguir el primer lugar, como siempre? Bueno, me preparé bastante a comparación del año pasado que fui. Solamente pasé dos rondas, perdí en la tercera. Me sirvió lo del año pasado para estudiar la ola, hacerme tablas adecuadas para ese tamaño de olas. Es muy distinto, es muy diferente. Sí, es muy diferente. La ola, por ejemplo, que yo corrí en Punta Rocas es una ola muy fuerte que tiene de dos metros a cuatro. Esta ola, lo más grande que se puso fue como de metro y medio y lo más chiquito, creo que medio metro. Estuvo muy pequeño. Si veíamos las imágenes. Es cuestión de tener unas buenas tablas para poder correr ese tipo de olas. Hablas de tus tablas. Escuchaba también en los bolivarianos que muchos surfistas tenían tus tablas. Bueno, sí. Interesante. Sí, comencé a hacer tablas hace como un año, como probando. La verdad me salieron muy bien. He ganado casi todas las fechas con mis tablas. He ganado este mundial con mis tablas. El equipo de Ecuador y Venezuela usan mis tablas también. Así que es un nuevo grupo al que estoy entrando. Exportación. Tablas, exportación. No solamente pico la cabeza, sino pico los... Exporta sus tablas, el empresario. Leador de tablas. Lo que es mejor correr, ¿no? Correr de ser campeón mundial o nacional con mis tablas y tener tablas peruanas. Todo peruano creo que es lo más importante, ¿no? Ahora, tú en este camino a la final, según la nota de prensa que vimos de Alas, dejaste a tablistas reconocidos. Un ex campeón mundial, Harley Ingleby de Australia, Steve McLean, Kai Salas. Es decir, tablistas que hicieran duros competidores. Bueno, en realidad en ese circuito solamente hay 36 longboarders, que son los 36 mejores del mundo. Corren del mundo. Para llegar a ese circuito tienes que correr todo un año y solamente los 36 del mundo tienen la oportunidad de correr ese mundial. ¿Por invitación o por acumulado? Por acumulación del ranking. O sea, las diferentes competencias en las que estés. A nivel nacional. ¿Y tú estabas...? Yo estaba en el puesto 13 por el año pasado. O sea, ese ranking son 36 y de los 36 que corremos ese campeonato, solo que los 22 primeros siguen clasificados para el siguiente año. Y el resto vuelve a segunda división. O sea, quedaste dentro porque estabas en los 13. Quedé dentro porque el año pasado quedé dentro de los 20. Claro. Bueno, y este año ya lo pude ganar, ¿no? O sea, ¿no partías como favorito entre...? No, en realidad uno de los favoritos era Caizala justamente en todo el pero que fue el campeón mundial de ISA y obviamente el campeón mundial de Longboard que era Taylor Jensen, ¿no? Pero fui con toda la intención de ganar y pude lograr. Qué sensación a la hora de salir y saber que se habían hecho las cosas bien. No, buenísimo. De hecho, no, no, todavía no lo creía, sí. Era cuestión de tiempo para ir asimilando el título. Poco a poco. Tú la ganas además prácticamente en los dos últimos minutos. Sí, en realidad las tres últimas series, cuartos de final, semifinal y final, entramos solamente dos al agua. Y hay un tema de prioridad. Si yo agarro una ola primero, el que se queda en el fondo tiene la prioridad y tiene derecho a esperar una ola buena, ¿no? Todas las tres últimas series las he pasado faltando seis minutos esperando una ola. Y en los últimos dos minutos, cogiendo esa ola, pude hacer los puntos que necesitaba para ir pasando las tres últimas series con las tres últimas olas. O sea, ha sido, pero jugándotela todo. Claro, porque si me caí en una de esas olas... Ya no había tiempo para nada. No. Bueno, ha sido una cuestión de práctica bastante fuerte. Igual con Renato, que es mi entrenador, me ha preparado mentalmente bastante bien. O sea, por el tema de la ansiedad ahí... Sí, pero si tienes seis minutos y sabes que tienes solamente una oportunidad, puedes venir una ola X y agarrarla. Pero tienes que esperar a que venga la mejor. Si es que no estás concentrado y no tienes la capacidad de poder esperar esa ola por tanto tiempo y saber que si te caes no tienes más chance, es como que un poco complicado, ¿no? Bastante complicado, en realidad. Bueno, eso se va aprendiendo con los años, ¿no? Esa sensación, Piccolo, de ya saberte campeón, de escuchar el himno, de saber que después de casi nueve años un peruano vuelve a consolidarse como campeón mundial luego de Sofía, anteriormente de Felipe Pomar. Felipe Pomar, ¿no? Sí, buenísimo. En realidad, soy el tercero en Latinoamérica que gana un título mundial en Sudamérica, que gana un título mundial y el tercer peruano, ¿no? Así que es una alegría bastante grande, ¿no? Bien, Piccolo, gracias por darte este tiempo de estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto conversar contigo. De hecho, nosotros hemos siempre tratado de seguir tus pasos y realmente agradecemos a que puedas darte este tiempito y venir aquí. Bueno, no, encantado. Agradecer a ustedes por la cobertura. Sé que están siguiendo bastante el deporte de la tabla y eso para nosotros es muy grato porque la gente va conociendo un poco más de este deporte, ¿no? Se va enganchando, claro. ¡Gracias!